Gracias al éxito rotundo que ha tenido la puesta en escena, papito querido, en la que se caracteriza nada menos que un galanazo, un gran actor, Humberto Zurita, y lo hace de manera magistral, envidiable incluso, pues nosotros tenemos la oportunidad, el gusto, el placer de saludar aquí en vivo al gran Humberto Zurita. Un placer saludarle, Humberto, ¿nos escucha? ¡Ay, qué gustazo! Hola, yo los escucho, pero no los veo. Papá Azul, y nosotros te vemos, querido Humberto Zurita. Qué maravilla que protagonices, que dirijas esta obra en la que te ves maravilloso, o mejor dicho, maravillosa. Pues maravillosas, sí, más maravillosa que maravilloso. ¿Cómo estás, Gustavo Adolfo? ¿Cómo están? Señor Humberto Zurita, te abrazo. Cuando vi las imágenes, querido Humberto, de Monterrey, ¿sabes qué? Me emocioné, porque que regrese el teatro con esa fuerza, bueno, con ese elencazo y este texto maravilloso y dirigidos por ti, la neta, no había margen de error. Pero me emocioné mucho, Humberto, de ver las imágenes de Monterrey. Muchas gracias, Gustavo Adolfo. Estamos felices. Estamos, mira, estamos ya ahorita en Puebla, ya lo tenemos agotado también, agotamos, mira, Durango, agotamos, bueno, empezamos en Durango y lo agotamos. Luego fuimos a Torreón, lo agotamos. Fuimos a Monterrey, lo agotamos. Estuvimos en, ay, no me acuerdo del otro lugar, lo agotamos. O sea, estamos felices, la verdad, en Monclova, Monclova y lo agotamos. Así que les agradecemos al público, pues han sido puros agotados y es una obra, como tú bien dices, mira, ¿sabes qué me gusta mucho? Después de la pandemia, estar haciendo una obra que es una comedia, porque luego en Twitter vi que porque yo hacía Papito Querido y no había escogido otra obra que por ahí me habían ofrecido y que estaba en un teatro muy fuerte. Pues no, yo quise salir a divertir al público, a cambiar mi zona de confort también. Y hoy, hace dos días que estrené La Reina del Sur, donde estoy un villano, pues yo quería salir a que me conocieran también un poco y que recordaran, porque la verdad es que yo he hecho comedia toda mi vida, pero pues que recordaran que también sé hacer comedia y que sé divertir a la gente y que hoy más que nunca quiero divertir y entretener a la gente y darle buenos mensajes y que la gente salga contenta y se olvide de la pandemia y todas estas cosas. Así que, bueno, pues aquí andamos, Gustavo Adolfo. Me da muchísimo gusto. Amigo, aparte, la pandemia, la crisis económica, la inseguridad, la falta de trabajo, o sea, son muchas cosas y que haya dos horas de risa y además el abanico actoral que Zurita ha venido a manejarnos los últimos 45 años de su vida, creo que te da la posibilidad de hacer lo que se te dé la gana. Pues yo creo que sí, la verdad. Mira, más que lo que se me dé la gana, seguir haciendo lo que a mí me gusta para poderlo hacer con la misma pasión, ¿me entiendes? Porque de pronto ya caes en un círculo vicioso y de pronto pues haces las cosas por hacerlas. Y esto pues yo lo escogí, yo escogí el reparto junto con Gabriel Varela, que es mi productor, con él escogimos reparto, escogimos obra de teatro y toda esta gira y vamos a continuar la gira por mucho tiempo porque nos ha ido muy, muy, muy bien. Oye, y sé que también dentro de los planes de Papito, querido Humberto, está la Unión Americana, ¿no? Está Estados Unidos. Ayer en Monterrey precisamente estuvieron tres empresarios, estuvo el de Chihuahua, estuvo el de Tijuana y Mexicali y esas partes de allá de lo que sería California. Baja California y estuvo también Ramiro, creo que se llama, el señor que maneja Estados Unidos. Estaban felices. La verdad nos ha ido muy, muy bien y yo le agradezco al público porque la verdad es que sí se ríen dos horas continuas, salen felices. Hay dos reflexiones por hacer con esta obra. Una es el amor que tiene un padre por su hija y por ese amor él es capaz de convertirse en mujer. Y el otro es toda esta hipocresía de la sociedad, de los padres que vienen a conocernos y que resultan ser unos hipócritas porque los dos resultan enamorados de mis dos personajes, de Luis y Luisita, ¿no? Entonces estoy feliz, la verdad. Qué chulada. Y se enamoran, ¿eh? Se enamoran, se enamoran. Eso. Humberto, hola, soy Erika González. Felicidades por el éxito y qué maravilla. Yo creo que todo está alineado, ¿no? A tu favor en este momento. Serie, teatro, el amor, la familia. Está muy bien. Está muy bien. Mira, el 3 estrené lo de Inexplicable Latinoamérica, que está muy padre, me lo acaban de mandar y el primer capítulo me encantó. Luego, bueno, pues acabo de estrenar hace dos días La Reina del Sur 3 y anteriormente pues lo del galán y la película y el amor y todo eso, tú sabes. Estoy feliz, la verdad. Claro, y hablando del amor, una de tus últimas entrevistas te hablaban hasta de boda y estabas como nervioso. No, espérenme, no sé, no quiero faltar al respeto a Stephanie porque finalmente como que era complicado para ti responder, ¿no? No, pero no, no, no. Es que están equivocados con lo de la boda. Lo que pasa es que la gente inventa muchas cosas. Estamos muy contentos, estamos... Yo estoy muy feliz porque pues ya pasaron tres años y la verdad es que estoy muy contento de reencontrarme con... Además con alguien que yo conozco desde muy niña y que nunca la tomé en cuenta como una mujer, por así decirlo, y que hoy en día cuando la redescubrí y la encuentro con sus dos hijas y dos hijas maravillosas, tú sabes que las hijas o los hijos son nuestros reflejos y cuando tú ves un producto bien hecho y Gustavo Adolfo lo sabe porque tiene hijos... Sí, sí. Cuando vemos a nuestros hijos y nos sentimos o podemos sentirnos orgullosos de ellos, pues es que hemos hecho bien las cosas y eso es lo que a mí me importa de Stephanie. Stephanie ha hecho muy... No sé qué haya hecho en su pasado, no me importa, pero ha hecho muy bien porque sus reflejos son sus hijas, ¿me entiendes? Y cada quien en su casa, entonces nada más se hablan y listo. Oye, creo que no. Bueno, se hablan, se ven y todo, pero cada quien a lo suyo, pues. Ah, sí, sí, exacto, sí. Hoy, Humberto, es que mira, yo creo que además está Stephanie guapísima. Tú la verdad, Zurita, siempre te lo he dicho, no es que me guste, pero sí eres un cuate muy guapo. Y aparte, tiene la edad de amarse, así que qué importa lo que la gente diga o deje de decir si ustedes están contentos, ¿no? Así es, pero yo con todo el respeto pienso que la gente nos apoya y... Sí, sí. A mí me apoyan mucho. A mí la gente, les agradezco profundamente el cariño que tienen por mis hijos y por mí. En lo personal y por Cristian, mi mujer, que a tres años de muerta siguen posteando cosas, yo posteo cosas y la quieren mucho. Igual, ¿no? El otro día yo me equivoqué un poco diciendo, bueno, es que no quiero hablar de esa relación porque decían que me estaba escondiendo. Yo no me estoy escondiendo de nadie. Simplemente estaba tratando de guardar un respeto por Cristian. Y así lo mencioné y luego me dijeron, no, pues tienes que respetar a Stephanie. Pues también la respeto y por eso te hablo francamente de esa relación que tengo yo con Stephanie y que me siento muy feliz y muy contento de estar a su lado. Oye, aparte, ¿sabes qué? Se juntan los talentos. Stephanie es una mujer talentosa, tú eres un señor talentoso. Aparte, ella tiene dos hijas, tú tienes dos hijos, que además tus hijos cada día hablan más como tú y se parecen más a ti. Querido Humberto Zurita, te abrazo con el cariño de siempre, el respeto de siempre, la admiración de toda una vida, de un hombre que ha hecho de manera inamovible lo que se preparó para hacer. Después de vender muebles, que eras un buen vendedor, ser un buen actor. Muchísimas gracias, Gustavo Adolfo. Tú sabes lo que yo te quiero, te admiro también y te respeto porque eres de los pocos periodistas a los que yo admiro, quiero y respeto. Y tú lo sabes. Gracias. Humberto. Y gracias por pasar este triunfo que estamos teniendo, la verdad es que es un gran éxito y lo estamos disfrutando muchísimo. Gracias, Gustavo Adolfo. Me da mucho gusto, señor. Oye, ¿y sabes qué? El regreso de Varela a la producción teatral, que es mi amigo, me da mucho gusto también. Estoy feliz, somos una mancuerda. Mira, ya es la octava obra de teatro que hacemos juntos y la verdad es, he hecho cosas con él impecables y maravillosas. Desde Severa Vigilancia de Jean Genet hasta las arpías de Emanuel Smith. Así que, pues, feliz yo de estar al lado de Varela y con él estar haciendo esta gran gira que nos está yendo súper. Ailín Mujica, Víctor González, Luis Gatica, Ivonne, mi sobrina, Ivonne Zurita, y yo estamos pasando la bomba con el público divirtiéndonos todas las noches. Hoy tenemos teatro agotado aquí en Puebla y nos vamos a divertir. Ojalá que la puedas ver pronto. Vamos a estar en México pronto. En cuanto a ustedes pisen aquí en México, yo corro por los boletos. Humberto, gracias. No, no, por boletos no. Tú estás invitadísimo y toda tu gente. Gracias, amigo. Un abrazo, Humberto Zurita. Buenas tardes. Gracias, señor. Bravo. Gracias. Buenas tardes. Chao, chicas. Chao. Gracias. Qué paso el Zurita, ¿no? No, y qué maravilloso verlo en este personaje que exige muchísimo y que además a juzgar por las fotos, porque nada más hemos, bueno, yo nada más he visto fotos, qué guapísima luce. Sí. Yo te quiero decir una cosa. Esta obra fue el caballo de batalla de precisamente de Alberto Rojas, El Caballo, que Alberto Rojas quizá la vida no le ha dado el lugar que Alberto Rojas se merece. Él era productor, escritor, músico, cantante, actor y lo hacía muy bien. El Caballo ya hacía farsa, ya hacía drama, y era una de, era la obra hit. Humberto Zurita toma la batuta y la responsabilidad de hacerla y hacerla muy a su estilo. Y la está dirigiendo él y tengo muchas ganas de verla. Y además, con Varela como productor, con Zurita como director, creo que las condiciones están dadas para que la gente se divierta. Y para ir a reír, qué delicia. Sí, claro. Como él lo mencionaba, ¿no? Después pandemia, problemas y demás, y aunque no hubiera existido todo eso, el reír y compartir y ver una buena puesta en escena siempre se agradece. Gracias.